¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a tocar 100 años esta excelente canción de Hatch junto con Prince Royce. Comenzamos con el video tutorial. Esta canción está súper fácil, nada más vamos a utilizar tres acordes para las estrofas y agregamos un acorde más para la parte del coro. La canción está en el tono de Fa mayor, es por ello que vamos a utilizar un capo en el primer traste para poder tocarla en el acorde de Mi mayor, que es un poco más cómodo a la hora de tocar una canción. Para las estrofas y el estribillo utilizamos La mayor, Mi mayor y Si7. Ese círculo musical va acompañado de rasgueos hacia abajo. Para la parte del coro vamos a utilizar La mayor, Mi mayor, Si7 y Do sostenido menor. Ese círculo lo repetimos nada más dos veces al principio del coro y luego continuamos haciendo el círculo que aprendimos para las estrofas. El rasgueo para el coro sería de esta manera. Lo que hacemos es rasguear las cuerdas hacia abajo, luego hacia arriba, luego muteo, rasgueo hacia abajo nuevamente y muteo. Muy lentamente y haciendo cambio de acorde quedaría de esta manera. La mayor, mi mayor, si7 y Do sostenido menor. La mayor, mi mayor, si7 y Do sostenido menor. Cien años contigo. Bien amigos, ese sería el videotutorial. Espero les haya gustado. No olvides darle me gusta al video, dejar tus comentarios y suscribirte al canal. Eso sería todo a mi parte. Los veo en el próximo videotutorial.